Bueno chicos, ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, guapos y guapas de Roblox El día de hoy les traigo un video hablando sobre la actualización, la nueva actualización de Roblox Pero antes que nada, antes de comenzar con este video, quería mencionarles chicos de que en cada video aquí del canal Estamos... Pero antes que nada, quería mencionarles, antes de comenzar con este video, de que hace unos días comenzamos una dinámica aquí en el canal Que en cada video hemos estado haciendo, en la cual usted simplemente tienes que dejar tu... O sea, si tú dejas tu like ahorita mismo, deja tu like ahorita mismo en el video Y vete a los comentarios y pon cualquier comentario, tú comenta y agrega tu nombre de Roblox Yo simplemente me estoy yendo a los comentarios, obviamente Y he estado mandándoles Robux a todas las personitas que están haciendo esa dinámica Como les digo, es una dinámica para agradecerles tanto el apoyo que me han dado años tras años Y pues además, ustedes ganan Robux por simplemente dejar un like y un comentario Además, como ya saben, es importante que estén dentro de mi grupo Así que, únanse chicos, no les cuesta absolutamente nada Miren, aquí Gabriel sí está en el grupo Y pues a cada persona que esté entrando y apoyando, obviamente, y dejando su like Pues, que cumpla los pasos tal y como son Les vamos a estar mandando 100 de Robux Recuerden estar dentro del grupo, porque si no están, pues es imposible Mandarles Miren, aquí está otro Felicidades 100 de Robux Recuerden que el grupo lo van a tener en la descripción Así ya saben, entre las últimas actualizaciones de Roblox Muchos no se han dado cuenta, pero ha habido bastantes cambios Entre uno de ellos, ya saben ustedes que la tienda de Roblox se llamaba Antres Catálogo Catálogo, así la conocíamos Y ha sido cambiado su nombre por Mercado, chicos Ahora, todos, si tú quieres comprar algo, se llama Mercado Incluso cuando tú te metes al link del mercado Te aparece ahí Catálogo arriba en el link Si ustedes juegan desnavegador Y además, chicos, este catálogo ha sido modificado, se puede decir Con más filtros Metieron más filtros, mayor relevancia Y esto lo pusieron diferente Antes era completamente diferente Y ahora seccionaron diferente las cosas ¿A ustedes no les ha pasado de que no encuentran las cosas? Pues, así está esta actualización El día de hoy, como les digo, le hablaré de las cosas que han modificado aquí en Roblox Y pues, ahora se modificó todo esto Para que siempre esté apareciendo solamente las cosas Así como seccionadas diferentemente También, chicos, ya saben En esta última actualización muchos han notado De que ahora las cosas gratis Cuando Roblox lanza cosas gratis Es muy raro que te aparezcan aquí en el catálogo ¿Por qué? Por la programación Obviamente lo que quiere Roblox Es que tú gastes dentro del juego Que tú compres Robux O que consigas Robux Y pues, de esta manera Tú puedas comprarle cosas Entonces, nunca te van a estar mostrando Uy, todo esto es gratis Y o esto se acaba de salir O este código o esto Nunca te lo va a enseñar Entonces, por eso es que les digo Comenten ahorita en el video Para que no se pierdan todos los videos Que cada vez que sale algo nuevo En Roblox Lo estamos trayendo Cada vez que sale algún item Algún promo code Algún accesorio nuevo O cualquier cosa Que ustedes puedan aprovechar Como tutoriales, etc Entre otro de los cambios Otra de las actualizaciones Que han sido cambiadas Aquí dentro de Roblox Es que ahora La opción de crear, chicos Si ustedes le dan en crear Aparece todo esto La verdad Esta plataforma Antes estaba muy anticuada Y pues Ha sido modificada Completamente Antes aquí estaba Para seleccionar los sonidos Y todo eso No sé si ustedes recuerden Y pues ahora Se modificó todo Con esta apariencia La verdad Es una apariencia Bastante diferente Bastante innovadora Y Algunas personas Ustedes pueden checar Está habilitada Incluso si no la tienen habilitada Yo les enseño Cómo habilitarla En un próximo video Les explicaré Detalladamente Paso tras paso Cómo hacerla O si no Igual en la descripción Ahorita vamos a hablar Les voy a dejar un link Que les va a servir mucho Para este paso ¿De qué hablas Android? Pues esta opción De DeppX Si tú le das clip A DeppX Puedes convertir Los Robux De tu cuenta A dinero real Como pueden ver Yo tengo ahorita 40 mil Robux En mi cuenta Porque acabo de gastar Bastante Robux Y me quedé con 40 mil Y aquí dice De que pues Ellos compran De 30 en 30 O sea Por ahorita Me pueden comprar 30 mil Que es lo que Ellos compran No me pueden comprar Los 10 mil restantes Que faltarían Y por ellos Me dan 105 Robux Chicos Entonces Como pueden ver Yo simplemente Le doy aquí Clic a este botón Y me convierte Pongo mi tarjeta De crédito Y me depositan Los 105 5 mil 5 dólares Entonces Si ustedes quieren conseguir Robux Pues es una manera Bastante épica En la cual ustedes Pueden trabajar Mucha gente Y esto van a decir Muchos Wow Porque si Muchos queremos trabajar Queremos ganar dinero No solamente en un juego Sino pues imagínate Poder sacar dinero de aquí Comprarte no sé Una computadora gamer El juego que tú querías O otras cosas también Por ejemplo O no sé Una consola Una playstation Sbox Pues puedes sacar Dinero de Roblox O sea Roblox puede ser tu trabajo Hay personas que ganan Millones de Robux En Roblox Por simplemente Tener cosas creadas Y ahí es donde También quería llegar Chicos El día de hoy Les enseñaré Como ustedes pueden Conseguir bastantes Robux En la descripción Les voy a estar dejando Un link chicos Ustedes van a estar viendo El video tal que así En la descripción Y en los comentarios Les voy a estar dejando Un link Al igual que si ustedes Entran Porque les va a convenir Bastante Si ustedes entran El día de hoy Y comentan De que vienen De parte mía Como es patrocinador Del canal Yo les voy a estar Regalando Robux A todos los que vayan Y comenten Se puede comentar Así como en los videos De YouTube Así que pues también Les sirve doble Entonces simplemente Como les digo Se van a ir a la descripción Y les va a estar apareciendo Este enlace En este tutorial Chicos Donde ustedes Aprenderán a conseguir Robux 2023 Y aquí te enseña Desde como Crear un juego En Roblox Hasta afiliarte Con Roblox Entonces Está bien Completo Tutorial Ustedes simplemente Le dan click Al enlace Que van a tener Ahí en la descripción En los comentarios Y pues bajan Aquí Chicos Y les voy a explicar De todas Y entonces Pues nada Aquí van a encontrar Incluso la sección Esta nueva Que también Ha sido actualizada Que también La quería mencionar Sección de reclutamiento Chicos Ustedes le dan click Aquí Y desaparece Esta opción Que tal vez Muchos no sepan Que el día de hoy Pues ha sido Actualizada También Les voy a enseñar La actualización Miren Aquí Por ejemplo Si tú te metes En esta parte Es el foro oficial De desarrolladores De Roblox Y aquí hay personas Por ejemplo Este está ofreciendo 200 dólares Por alguien Que les ayude A crear Un game shop set O sea Aquí tú le das click Y te explica Ah bueno Miren Ha sido cerrado Entonces Este ya lo completaron Por ejemplo Este 700 Robux Por crear Aquí te explica Lo que ellos están pidiendo Dice que tienen un juego Que tiene más de 15 mil visitas Y pues Si tú lo traduces Aquí te explica Lo que ellos quieren Dice Andan buscando un animador Buscamos que un buen artista Que logre Nuestros objetivos Entre muchas cosas Ahí como te digo Te explica Igual Como les digo Comenten chicos Aquí que vienen de parte Vi ahí en los comentarios Y pues Y ustedes si quieren Seguir aprendiendo más Le dan aquí En este botón rojo Y los baja Los va a mandar Este tutorial En donde también Se vienen aquí abajo 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 A ver Abajo Abajo Y aquí Está esta opción También chicos Para si ustedes quieren Aplicar a trabajar en Roblox Como ya saben En Roblox Ocupan Cada vez están ocupando más Porque hay más jugadores Por ejemplo Roblox ocupa Personas que estén moderando los juegos Como ya saben Entran hackers Entran O ocupan personas Que estén checando los juegos Que no sean apropiados Y todo eso Pues aquí tú puedes postularte A trabajar con ellos Le das post and job Y aquí puedes postular De cuánto tiempo tienes Qué puedes hacer Fotos Ahí te pide datos Qué has hecho Cómo te gustaría que te pagaran Con dinero Robux O un porcentaje De lo que ellos te pongan a hacer Aquí puedes poner Incluso la cantidad Que te gustaría que te pagaran Entre muchas cosas más Tú lo mandas Y ellos te contactan Eso está bastante genial Al igual también chicos Como les digo El tutorial este está bien completo Si ustedes Si ustedes checan Pues aquí van a tener Muchas cosas Que la verdad Muchos no saben Pero están disponibles En Roblox Por ejemplo Otra de las cosas Que les puedo comentar Por ejemplo Si ustedes entran aquí A Fin Fin Jobs Fin Jobs O sea Esto te manda todo Fin Jobs Aquí hay personas también Como les digo Que esta es una plataforma También que se actualizó Donde tú puedes encontrar Trabajo no solamente Con Roblox Sino con creadores De juegos de Roblox Como pueden ver Esta persona está pagando 10 mil Robux Por alguien que les ayude A modelar A ustedes obviamente Lo pueden traducir en español Para que sea más fácil Y pues aquí te enseña Todo lo que ellos Aquí hay buscando Miren La mayoría Se están buscando socios Hay unos que por ejemplo Miren Quiero arreglar mi casa 250 Robux Y ahí te explica O sea Aquí encontrarás De todo Desde personas De creadores Hasta personas Que juegan algún juego Y quieren que les ayudes A completar una misión Entonces Pues nada chicos Eso y mucho más Lo van a encontrar En esta actualización Como les digo Es una actualización leve Que ha sido progresiva No es como que Ah todo pasó ayer Todo pasó mañana No Fue algo Que pasó así Y entonces Pues nada Chau